Bienvenidos nuevamente al curso virtual gratuito ISO 45001 el nuevo estándar de seguridad y salud del trabajo usted se encuentra en el módulo 2 y vamos a revisar ahora la gestión de apoyo la gestión de apoyo tiene relación con el capítulo 7 de esta norma internacional estaremos abordando estos requisitos a lo largo de esta capacitación por ejemplo en el 7.1 vemos el requisito de recursos este requisito tiene mucha relación no solamente con la asignación de recursos sino también con el mantenimiento de ellos mantenimiento que podría ser preventivo correctivo podría ser predictivo inclusive un mantenimiento proactivo estos mantenimientos usted lo puede implementar como controles operacionales a su sistema de gestión de la SCT otro aspecto importante es el requisito 7.2 el de competencia la norma establece de que el personal debe reunir una competencia en base a la educación formación experiencia apropiada la competencia apropiada lo establecerá la misma organización a menos que exista una norma legal que obligue a que debe reunir una cierta experiencia o una cierta formación por ejemplo para ser responsable de seguridad en el sector minero uno tiene que tener una cierta formación por ejemplo ingeniero de seguridad metalúrgico geólogo en el caso que usted quiera ser un médico ocupacional la norma legal pide como mínimo la competencia la formación de médico cirujano entonces así como existen algunas competencias establecidas por la norma legal las que no son establecidas usted tiene que determinar en su organización cuáles son las más apropiadas obviamente esa información que usted vaya a determinar se tiene que evidenciar estrictamente en registros estos registros evidencian que el personal reúne una competencia otro aspecto importante la toma de conciencia el personal lo nuevo de esta norma en el 7.3 es que el personal así como los trabajadores y los contratistas deben conocer cuáles son sus peligros y riesgos para la sct conocer en qué consisten los procedimientos de incidentes y los resultados de la investigación así como también conocer la política de los objetivos y cómo contribuyen sus esfuerzos con los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo otro aspecto importante es el 7.4 que tiene relación con las comunicaciones estas comunicaciones pueden ser internas o externas internas tiene relación con los trabajadores con la alta dirección inclusive con los accionistas inclusive con los sindicatos y cuando hablamos de las comunicaciones externas nos referimos por ejemplo a contratistas proveedores a los entes gubernamentales a indesi a la municipalidad a la uefa a los sinermin entre otras organizaciones la norma establece que se debe generar un procedimiento para que usted pueda canalizar este tipo de comunicación interna y pueda responderlas finalmente el requisito 7.5 que tiene relación con el control de la información documentada en este capítulo no existe mayor variación con respecto a los as 18001 pero si es interesante tener en cuenta por ejemplo el control de las de los documentos externos sean normas legales o inclusive las hojas de seguridad las mcds hojas de seguridad tienen que estar en el punto de uso tienen que estar en el punto de uso de tal manera que el personal sepa qué acciones tomar en caso de una emergencia por derrame por explosión por salpicadura a los ojos de algún tipo de reactivo el personal debe conocer qué acciones tomar y se va a apoyar mucho de estas hojas de seguridad estos aspectos son muy vistos en esta norma internacional desde el 7.1 hasta el 7.5 como la gestión de apoyo mayoresmo mayores 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 nor mayores no andे mayores